La tarde se aleja Sentado en la playa, que llora en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen, voy a morir por siempre Viendo sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Viendo sin ti, es pedirle a la luna Que diga la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero con fe, nombre lo escrito en mi piel Y ese gran lugar, sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Este frío noviembre cuando las hojas caen, voy a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que brilla la noche de mi corazón Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Vuelve que me muero de dolor Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Regresa mi amor, te necesito a mi lado Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Noviembre sin ti, es pedirle a la luna La tarde se aleja, me ahoga esta pena Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Me dice llorando que todo acabó Chiquita como te extraño La profecía Noviembre sin ti, es pedirle a la luna 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 Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Noviembre sin ti, es pedirle a la luna